Y... ¡Hola chicos! Bienvenidos otra vez, otra vez, con videos nuevos. Estamos grabando, al fin, desde Japón. Pude arreglar mi computador provisoriamente, tengo que comprarme una nueva tarjeta de... No, nueva tarjeta, perdón. Fuente de poder. Perdón la iluminación, solamente tengo mi teléfono, no tengo mi dulce lamparita, porque no tiene conector... No tiene conector. Pero bueno, no es como sea. Y se me movió la lamparita. Así que, ¡eso! Estamos grabando desde Japón, al fin. Y vamos a empezar, solamente por un video, porque todavía no tengo internet, tengo que ponerla. O sea, no estamos listos. Y quería grabar, no sé, cualquier cosa, entonces dije, ¿quién mejor que Mario 3? El mejor de los mares. El mejor, pero Mario World... No, es Mario World. Mario 3 es el mejor. Y no me acuerdo cómo se jugaba. Se maneja raro... Bueno, se maneja muy distinto del Mario World. Así que... Así que... ¡Mario 3! Este Mario... Creo que fue promocionado por la película esa del Mago. Una película vergonzosamente... No sé. Pero fue... Una película para vender claramente, desvergonzadamente. Y... En esa película se presentó el guante de poder. El guante de poder, que era un excelente aditamento que no servía para nada. Pero bueno, fue lo primero que tenía. Fue una de esas ideas que tuvo Nintendo. Que dijo... Que dice... ¿Saben lo que sería excelente? Y en realidad no, no era excelente. Pero bueno... Así es como se echa a perder. Echando a perder se aprende. Y a veces echo de menos eso. Creo que ya lo he mencionado antes. La industria hoy en día tiene tanto miedo de arriesgarse. Que los juegos tienden a ser repetitivos. Tienden a ser un poco de lo mismo. Y... La verdad no... No dan muchas ganas de jugar a veces. Y eso es malo. Eso también es malo. Entonces... Claro, es cierto que arriesgarse produce... Bueno... No sería riesgo si no produjera cosas malas. Pero... Pero... Es un tema serio eso de arriesgarse. Hoy en día también estuve viendo un video. Que hablaba de un tema muy interesante. Esto vamos a hacerlo, ¿no? La verdad... No, no, tiene que haber tres. Ah, pero está bien. Tiene que haber esto. Esto. Y esto. Que era sobre arriesgarse. Y es que es muy popular. Ah, tiene que haber cinco. Bien, perfecto. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Eh... Perdón. Lo que decía... Ah... Vi un video... Que hablaba sobre... Eh... La falacia... Del éxito. Y hablaba sobre la gente que quiere tener éxito. Y cómo busca consejos en la gente que tiene éxito. Y cómo eso es una pésima idea. Porque... Hay un gran... Hay un gran porcentaje de suerte dentro del éxito. Y la verdad es que la misma fórmula a dos personas no necesariamente les va a servir. Así que... Si quieres conseguir éxito. Tienes que encontrar tu propio éxito. Desgraciadamente. Y... Sí. Tiene mucho sentido. Así es como yo sigo las mismas fórmulas que no sé cuántos youtubers y me va con las pelotas. No, no me va con las pelotas. Hay un... Yo estoy feliz con mi canal de YouTube. Y... Yo no busco éxito en mi canal de YouTube. Y aún así siento que lo tengo. Porque... Tengo dos patrocinadores ya. Que me están dando algo de dinero con el que ya puedo pensar en comprar... Eh... Juegos. En... El Steam. Para mi canal. Y eso... Para mí es éxito. Eso no es éxito. ¡Valtitongo! Pero... Pero en serio. Es que ese es el tema. Si tú vas a medir el éxito... Tienes que medirlo de forma realista. Porque tú no puedes querer ser millonario. ¡Ah! Esa otra cosa que vi... Veo muchos videos. Veo muchos videos. ¿Y tú cuando trabajas? Yo no trabajo. Veo videos. No. No. Si trabajo. Ya. Eh... Es otra cosa que vi también. De un tipo que... De hecho ustedes pueden buscar la noticia seguramente en internet. Eh... Era un tipo que era... Un mendigo. Y... Eh... O sea no un mendigo. Perdón. Un homeless. Una persona que vivía en la calle. Entonces le enseñaron a programar. Que la idea era enseñarle un oficio. Y que con ese oficio él pudiera ganarse la vida. Le dieron un espacio para vivir. Le dieron... Eh... Él hizo una aplicación que era bastante interesante. Y... La aplicación no vendió muy bien. No vendió muy bien. Y... Y el tipo no quiso saber nada. Ahora no programa. Sigue de homeless. Entonces... Y... Y... Y un desperdicio porque... A ver... Yo... Creo que lo he dicho. Si no lo he dicho. Debía haberlo dicho. Lo siento. Hacer una aplicación... No debió ser millonario. Es muy poca la gente que se puede... Ganar la vida... Haciendo videojuegos. Y créanme... Que no es... Haciendo videojuegos como tú quieres hacer los videojuegos. Así que... Un sorry. Lamento romper tu burbuja. Pero... No... Hacer un programador de videojuegos y hacerte millonario no... No es algo... Factible. Así de simple. No es factible. ¿Ya? Si tú... Entras en la industria pensando en eso... Deberías buscar otro... Otro número. ¡Uy! Qué fuerte. Eh... Y lo mismo... Lo mismo en la aplicación... O lo que sea. Y el tipo lo entrevistaba... Y el tipo decía... Que... Que no... Que no estaba vendiendo lo mismo que Whatsapp. Y es como... ¿Perdón? ¿Quieres vender lo mismo que Whatsapp? Are you fucking... Es una estupidez... Querer vender lo mismo que Whatsapp. Y el tipo estaba simplemente siendo... Un poco realista. Y... Me molestó. Molestó. Mucha gente... Daría lo que fuera con una oportunidad... Y de repente hay alguien que la toma... Que tiene la oportunidad... Y la desperdicia. Es como... What the hell are you doing? ¿No? Entonces... Da rabia porque... Si tú tienes una oportunidad... Es tu deber aprovecharlo. Me estoy poniendo un problema yo mismo. Pero sí. Oh, la fluta. Digo, la flauta. Yeah, tengo dos flautas. Y... Y eso, eh... Se me perdió un poco el hilo. Es lamentable... Ver gente con esa mentalidad... Y que dejan mal a la gente que de verdad necesita una oportunidad. Porque claro... Tú ves a esta persona... Oh, y le dio una oportunidad... Y no la aprovechó. Después dice... Ves a otro compadre que está pidiendo oportunidad... Y te lo dice... No, te la vuelves... Y no la voy a aprovechar. Lo mismo que pasa en Chile con... Con los mendigos. Hay gente pillando en la calle... Y es... Tanta. Tanta la gente que miente para pedir... Que no necesita... Y pide. La otra vez me pillé un tipo que decía que tenía... Que estaba enfermo y caminaba a parar... Pero sé... Tenía un equilibrio asombroso... Y yo le pregunté... ¿Qué enfermedad tenía? Y me dijo una enfermedad... Y yo le dije... ¿Pero cómo se llama tu enfermedad? Y me dijo... Es una enfermedad que no me deja... Que me haga cometer solo. Y yo le dije... ¿Pero cuál es el nombre de tu enfermedad? Y no me dijo... No me dijo... No sabía... Y no fue capaz de inventarle el nombre a la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Con gente como esa... Uno... No... No puede donar. No puede donar. Porque... Las posibilidades de que le estés dando... Dinero a alguien que de verdad lo necesita... Son muy pocas. Entonces... Da gracia. Porque yo sí quiero ayudar a la gente. Pero ¿cómo lo puedo ayudar sin...? ¿Cómo lo puedo ayudar sin que se aprovechen de mí? ¿Me entienden? Yo creo que muchos chilenos compartimos el mismo sentimiento. Bueno, no creo que sea algo... Exclusivo de Chile tampoco. Yo sé que... En todos los países debe haber... Incluyendo Japón. Gente así. Entonces... No sé. El problema es que por lo menos en Chile... Es mucha la gente hace. Y es frustrante. ¿Qué piensan ustedes? Díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Porque... Yo conozco a alguien... Que preferiría ayudar. Y en realidad no es mala elección. Ayudar y... Que Dios... Y el karma... Pague a la gente... Ya sea multiplicándole... Como dicen... Como dicen... Que Dios te multiplique lo que me deseas. Entonces... No sé. Sí, sí. Tal vez es mejor ayudar. Que no ayudar a nadie, pero... Es difícil. Es difícil. Quiero ser más grande. Quiero ser más... Me gustaría que me sobrara la plata para ayudar a todo el mundo. Incluyendo a los que no lo merecen. Porque entre los que no lo merecen... Inevitablemente voy a ayudar a alguien que sí lo merece. Ah, no sé. Ay, qué lindo sería. Por eso tienes que suscribirte a Patreon. Pichos. No, 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 no. Nada que ver con eso. En Patreon solo van a ayudarme a mí. Les digo desde ya. Si... Si me fuera muy bien... Sí, definitivamente haría cosas por calidad. Me entienden. No tendrían que ni preguntármelo. No sé ni para qué agarré eso. Pero... Pero no. ¿Para qué fue? Patreon es para mí. Es que también... Estoy ganando un poquito igual. O sea... O sea... No me entiendan mal. Agradezco mucho a la gente que... Se ha tomado la molestia de donar... Todos los meses. Con un canal tan chico como este. Si ese es el otro tema. Canal tan pequeño. Con tantas oportunidades. Estoy muy... Más que agradecido. Más que agradecido. Porque sobre todo... Uno de mis patrocinadores es precisamente el que me consigue las oportunidades. Como entrevistas y... Y ahora el juego... El juego que voy a jugar después de... De... De este equipo chileno. Así que... Más que agradecido. La princesa está en otro castillo. No, no dice eso. No sé lo que dice. No quiero leerlo. No me interesa leerlo. Lo único que me interesa es que... Con esto concluyo este episodio de... Tu música. Me jodió la onda. Con esto concluyo este episodio de... Nada. Porque es un juego una vez nomás. No creo que quiera volver a jugarlo. De hecho... Estoy jugando en el emulador. Me compré la Nintendo Switch. Merezco jugar en el emulador. Ya. Ya. Así que... Eso pues chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Que espero que esta vez sí sea un juego real. Quiero hacer una nueva serie con Rock of Ages. No sé si pueda. Ahora estoy aprovechando que mi compañero no está aquí. Y tratando de no ser muy Yurusai. Pero eso. Así que... Recuerden que tenemos Patreon. Recuerden... Sobre todo compartir. He notado que no están compartiendo el video. Compartan el video. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos en el próximo video. ¡Yane! ¡Gracias!